Caras vemos, corazones no sabemos Ya ni disculpas te valen, ni te queda que me llores Ya te lo dije, que lo hice, que te pintes y te borres Y no averigües ni repliques porque fue que me acalores Ya no te aguanto más, corro, te corro ¿Y eso le pasa a uno aunque cante como el barítono de las damas? Así me hablaste con violencia O que ya no sé de los hechos Que duro golpe no hay clemencia Soy un hombre pero en pecho Y si me mandas tan lejos Te dejo Ustedes pensaban que era el pelado el mandón No, la mujer que lo estaba mandando Óiganlo otra vez y al que le quede el saco que no se lo ponga porque se va a saber Se me acabó la paciencia Ya me cansé de tus modos Agarra tus pertenencias Si te medagas con todo Ya ni disculpas te valen Ni te queda que me llores Ya te lo dije, no hice que te pintes Borres Y no averigües ni repliques porque fue que me acalores Ya no sé cuánto más corro Te corro Y eso le pasa a uno aún cantando como folclórico Como el gran Miguel Oh, si me hablaste Con violencia Oh, aquella noche de los estos hechos Que duro golpe no hay esta clemencia Soy de rengo pelotano hasta en el pecho Y si me mandas tan lejos Pues diles como decimos todos De rengo ¡Verdad!